El presidente salvadoreño Nayib Bukele sostuvo una reunión con el director de Harvest World Lab, Ricardo Hausman, con quien hizo un recuento de los logros de ocho meses de gestión de la actual administración. Esta reunión tuvo como objetivo que El Salvador pueda lograr mejores niveles de desarrollo. Lo que esperamos y la expectativa que tenemos es que este equipo de gente pueda ayudarnos a diseñar los cambios ya que necesita nuestro país y pueda atraer el talento y el interés y los ojos del mundo hacia El Salvador y a la par reformar el Estado de una manera que sea más eficiente, más eficaz, que trabaje mejor, que acumule y aproveche las experiencias y el rol de la fuerza viva de la nación y lo hagamos en paralelo para que las cosas funcionen. Esa es mi expectativa sobre esto. Por su parte, el director de Harvest recalcó la importancia que tiene la ayuda de los salvadoreños en el exterior. Un presidente que tiene visión, que tiene mucha hambre, que tiene mucho deseo de transformar a su país. Entonces, muchas ganas de hacerlo. No tan consciente, digamos, de todas las cosas que explican por qué nada se puede hacer, sino de todas las cosas que sí se pueden hacer. Y trabajar en esas condiciones es para uno un privilegio, un honor y hasta diría yo, una envidia. Porque todos quisiéramos vivir en un país con tanto futuro. Y el país, obviamente, lo construye su gente. Y esos salvadoreños, que todo el mundo los reconoce como grandes trabajadores, como gente muy abierta, muy simpática, muy agradable, esos salvadoreños van a reconstruir a su país. Dentro de los planes está poner en marcha una agencia de desarrollo, agregó el presidente salvadoreño. Lo que vamos a crear es una agencia de desarrollo, básicamente. Hay países que tienen agencias de desarrollo, nuestro país no tiene una agencia de desarrollo. Lo que vamos a hacer es crear una agencia de desarrollo, y esa agencia de desarrollo va a velar porque todo lo que esté en el plan se ejecute. Obviamente, va a tener que estar todo el gabinete funcionando a la par, porque si el tema es de turismo, pues tiene que estar el Ministerio de Turismo. Y como siempre hemos dicho, como hay transversalidades, no hay turismo si hay inseguridad, entonces tiene que estar el gabinete de seguridad, no hay turismo si no hay economía, no hay turismo si no hay agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones. Nayib Bukele dijo además que con esta iniciativa se pretende implementar un plan de país con el apoyo de intelectuales para lograr atraer la atención de todo el mundo. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. ...de economía que ha empezado a crecer del etario que nos ha entregado en el segundo trimestre.